Aproximadamente más del 80% de las intervenciones que hacemos en Santander con respecto a fuegos de matorral son sobre todo plumero. Es una planta complicada de distinguir porque tiene, si os se mete dentro, hay que meter la lanza para apagarlo y hay que ir uno a uno, o sea que si tenemos 300 plumeros ardiendo prácticamente hay que ir casi uno a uno. Los fuegos suele haberlos durante toda la época del año, luego hay épocas más proclives allá, por ejemplo en verano o nosotros aquí en Cantabria pues tenemos el sur que en dos o tres días que pegue sur se seca el terreno y también son propicios los fuegos de plumeros. Si son peligrosos sobre todo si están como vemos aquí al lado de una autovía puesto que producen mucho humo, el humo puede ir hacia la autovía y los vehículos pueden verse implicados. La zarza hace de cortafuegos, cuando está ardiendo el plumero al no tener gran masa llega el fuego a la zarza y ahí diríamos que se corta. Aparte de que cuando el plumero es pequeñito la zarza lo cubre y le elimina.